La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y el Centro de Operaciones de Emergencias decidieron prorrogar por una semana más la declaratoria alerta naranja por la pandemia de COVID-19 para los 82 cantones del país. Esto está la revisión de la situación epidemiológica de la última semana. De acuerdo con los datos recabados por el equipo interdisciplinario de la Sala de Análisis de Situación Nacional, durante la semana anterior el país presentó 8.684 contagios. De esta revisión se desprende que las tasas de ataque, de hospitalización y el índice de positividad señalan que los indicadores de riesgo a nivel nacional siguen siendo elevados, lo cual evidencia una alta circulación del virus que causa el COVID-19. Las autoridades siguen con detenimiento la evolución de la situación epidemiológica a nivel nacional y con especial atención en el comportamiento del virus en algunos cantones de regiones como La Brunca, donde se muestra crecimiento de casos en las últimas semanas. Durante la semana anterior nuestro país registró menos de 9.000 casos de contagio por el COVID-19. Sin embargo, de acuerdo a la información que recibimos de parte de la Caja Cosaricense del Seguro Social, los servicios de UCI y los servicios de atención de pacientes en salón se han incrementado. Esto presiona mucho la capacidad de nuestro sistema hospitalario de cara a la atención de personas que requieran de estos servicios. Es por esta razón que el Centro de Operaciones de Emergencias ha decidido mantener durante la presente semana la alerta naranja por COVID-19 en los 82 cantones en el territorio nacional y seguimos desarrollando acciones concretas aún en el marco de la atención de una emergencia por inundaciones, del cumplimiento de todos los protocolos a nivel de los territorios y el trabajo que se realiza a nivel de los gobiernos locales y las mesas de los comités municipales de emergencia para tratar de disminuir la tasa de contagio. La ocupación hospitalaria muestra una tendencia a la baja durante las últimas semanas, sin embargo, el número de personas hospitalizadas sigue siendo alto.